La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regresa la sonrisa fingida y los chismes que me matan Mírala, 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 se desenreda, se vuelve a enredar Contale la historia de una famosa persona, todos la conocen con el ámbodo de Chona Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada al lado Y México lindo y querido, si muero lejos Siempre lo ha comprobado, es un hombre de palabra y de la familia un hermano Pasarán más de mil años y yo no te olvido, no me lo pido Tú eres la mujer, tú eres la mujer, tú eres la mujer Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú Toda la vida, toda la vida Y no me importan los momentos que viviste Solo entre tus brazos se duerme, bien como tú Que yo no voy a dejarte ir No en este sitio, donde ahora ya es muy inerte Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Estoy contigo a cada instante Iremos hasta el infinito entre los dos Me gustan tanto y eso es toda la verdad Y es que no puedo olvidarlo más Vas a recordarme cuando quieras olvidarme Y buscar a ser Si hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¡Viva nuestras plataformas para llevarte lo mejor de las ferias de México! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Hay cabrito y carne asada Por supuesto en la majada Qué frijoles, qué salsita Todo está de chupetón ¡Ay qué ricos desayunos! ¡Qué comidas la majada! La majada, la majada Y la majada así se... La majada, la majada ¿Qué comidas la majada? ¡Lo que se apChoca 4 y 4 La majada, la majada, la majada ¡90 La majada, la majada El cas Fi Quiros Sentir